Más adelante de esa sorpresa, vamos, Dani, cuéntame, ¿a quién tienes del lado de ella? Mira, tengo a José Carlos y a Yara Rey. Vamos a empezar por José Carlos para seguir. José Carlos, que me estuvieron comentando que está un poco retirado. Sí, está como más tranquilo. Estoy... Caballero, pero no me ponga nervioso que no he empezado todavía. Bueno, nada, mi nombre es José Carlos, yo soy cubano, tengo 28 años, cumplo 29 en unos días. ¿Por qué hay que decirle edad? Estudié, porque preguntaron. Yara se abstiene. Bueno, estudié actuación en ELISA, en el Instituto Superior de Arte en Cuba. Y bueno, desde que llegué aquí no he tenido la posibilidad de hacer actuación como tal, pero sí he podido presentarme sobre todo en Alfaro, que es el lugar donde más radicamos nosotros como cantantes, hacer mis videitos musicales, nada. Estarme presentando y estar compartiendo mi arte con mi público, con mis seguidores, con todas las personas que nos apoyan. Actualmente, bueno, me estoy preparando para un show que voy a tener con Yara el 28 de julio, igual en Alfaro, y para la otra sorpresita de la que vamos a hablar ahorita también me estoy preparando. Y acabo de emprender un negocio de velas. Estoy fabricando unas velas exquisitas con fragancias, con aromas. Así que todos los que quieran saber lo que estoy haciendo me pueden seguir. Se llama Barjala Fragancias. Tengo una página de Instagram, una página en TikTok y una página de Facebook. Y bueno, ahí estamos. Con la música, el arte, un trabajito por aquí, un trabajito por allá, y emprendiendo también un negocio para ver qué sale de eso. Qué lindo, él expresa su arte de todas las maneras. De todas las maneras, de todas las maneras. Él se influye. Él se influye. Y bueno, acá tenemos entonces a Yara Rey. Yara, nos conocemos, pero bueno, quiero que el público también se conozca un poquito. Cuéntame de Yara. Soy Yara Rey. No tengo cuerpo, OnlyFans. Como no sé si lo tengo o no. Ni vas a decirle más. Hago un montón de cosas. Acá hay gusto para todo, ¿verdad? Exacto. Y por supuesto, mi amor. Hago un montón de cosas. Entre ellas, bueno, soy vocal coach. A mí me dicen que soy la jefa de destacamento del grupito. Soy vocal coach en una academia que se llama Yara Rey's Academy, que trabajamos con una non-profit corporation también para hacer shows y recaudar fondos para, por ejemplo, ahora estuvimos en un evento recaudando fondos para niños de St. Jude, Hall Street, Hall Street Hospital, McDonald House, en fin. Nos dedicamos a eso, a utilizar nuestro talento para apoyar la lucha contra el cáncer infantil. Bueno, también canto. Estoy en un proyecto con José Carlos, como bien lo dice, y trabajando en un proyecto con los cuatro, lo cual me emociona muchísimo porque hace muchísimo tiempo que no cantamos los cuatro juntos. Soy mamá, soy esposa y, bueno, el que me quiera seguir puede seguirme por Yara Rey. Mira, me encanta cómo se presentan ustedes. De verdad que están entrenados. Están entrenados y si tú eres la líder, los tienes bien entrenados. Exacto. Cuéntenme ahora porque, fíjense, cada uno tiene su personalidad bien marcada. ¿Cómo ustedes se conocieron los cuatro? Bueno, fue, no creo en las coincidencias, pero había un show planificado ya con todo el local vendido y demás. Y los artistas que van a hacer este show, a última hora dicen que no pueden hacerlo. A una semana del show. Y nos reunieron a los cuatro. Creo que nos conocíamos. Ya sí nos conocíamos. Habíamos trabajado juntos. Yo, la única que no conocía era Hilda, pero sí la había visto en las redes. Sabía de su talento, pero como tal en persona no. Luven también lo había conocido, habíamos hecho algo juntos, José Carlos. Y bueno, nos reunimos los cuatro y en menos de una semana organizamos este show, que fue, gracias a Dios, todo un éxito. Y a partir de ahí, no solamente somos entre amigos en el escenario, sino fuera del escenario, pues somos grandes amigos, somos como una familia, somos hermanos. Luven a veces, tú sabes, pero bueno. Ay, 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 las indirectas. Miren, aquí tengo una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Hola, ¿cómo le da? Momentico. Momentico. Buenas noches. Buenas noches, mi corazón. Estamos hablando aquí de Vladimir y René de Kentoki. ¡Ay, Vladimir! Pégate, pégate, pégate. Esto se merece. Un aplauso deportivo para Vladimir. ¡Eso! 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 Vladimir es un fiel seguidor de Miami Talk. ¿Y de qué más? Amigos esos, queridos, amigos míos que están ahí. ¿Y quién más? Porque yo también soy tu amiga. Claro. Fanático a Fabi. Y Gisela, Maritza. Maritza. Gisela. Alejandro, Arturba, Trujillo. También. Aquí estamos todos, mi amor. Cuéntame, cuéntame. Besitos para todos. Nada, tengo una pregunta importante que hacer y la voy a hacer pública para ver si ya se decide. Ay, no. Yara Rey. ¿Para cuándo es la culpa? Bueno, justamente iba a hablar de eso, lo que no me dejaron. Ya, eso lo responde después. Y la otra pregunta que tengo es que digan el día que van a hacer el concierto de los cuatro para que todas las personas lo sepamos y, bueno, podamos asistir porque hay personas como yo que tenemos que movernos de ciudad para ir a ver. Bueno, yo espero que cuando tú vengas a Miami nos informes al grupo de que dura nuestra vida, la de todos. La de todos. Bueno, besitos, respondan las preguntas y los sigo viendo por la televisión. Gracias, mi amor. Un besote. Un beso a todos. Ay, otra vez más. Espérate, ahora responden. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Es para hablar en el programa Talk. Claro, mi vida, aquí te estamos escuchando. Ah, qué bien. Yo quiero darle un saludo muy grande a todos y sobre todo un beso muy grande a Luven de parte de Raúl y Milen. Ah, gracias. Y decirle a todo el mundo que no saben si también le decimos a Luven Tito. Es Tito. Es Tito. Gracias, amor. Es Tito. ¿Tito es bambino o no tan bambino ya? No, es Tito. Lo queremos mucho y estamos muy contentos con el programa y que él esté ahí participando juntos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias por llamar. Ay, Dios mío, pero se desacena. Mira, se explotó la centralita. Ay, Dios mío. Hola, buenas noches. Hola. Ah, se cae. Oye, pero yo no sé por qué cuando yo cojo esto no se cae la llamada. Sí, algo está pasando con tu libro. Hay interferencia. Mira, otra vez están llamando. Mira, están llamando. Fluye, no te pongas tensión arriba. Hola, buenas noches. Hola. Me parece que se va a caer. Es el atabó, mi amor. Si no lo pones, no te voy. ¡Hello! 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 Buenas noches, mi amor. ¿Cómo te llamas y dónde nos estás llamando? Buenas noches. Mi nombre es Rachel. Hola, Rachel. Hola, Rachel. Cuéntame, Rachel. ¿Helo? Te escucho. Mi amor, nos tienes que escuchar por el teléfono. Si nos escuchas por el televisor de tu casa, está todo atrasado. Baja el volumen del teléfono. ¡Ay, la tata de hoste y una subienta de hoste! ¡Ay, mi tata bella, te quiero! Es la asistente de las velas. Te mando un besote grande, grande. La que la ayuda con las velas. Yo creo que nos está escuchando para el teléfono. ¡Ay, asistente, mi amor! ¿Cuál es el nombre de tata? La tata. Felicidades, felicidades. Un besote, tata, cuando veas. ¡Mi amor! Porque te lo va a ver un minuto después. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo te llamas y de dónde nos estás llamando? Mi nombre es Taimara y estoy llamando desde Nebraska. ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, gente de Nebraska presente! Que estaba llamando porque quería mandarle un saludo especial a Yara porque Yara fue maestra de mi niña. Mi niña tiene ahora 20 años, pero ella fue en sus inicios maestra de mi niña. ¡Ah, qué linda! ¡Con razón! Te advierto, Yara no quería decirle de darle a cabo de echar palabra. ¡Wow! ¡Muchos saludos! ¡Saludos, saludos, saludos a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por llamar! Oye, estas llamadas estatales de todas partes. Señores, de todas partes, miren, denme un segundito las llamadas. Vamos a que ellos hablen y nos cuenten un poquito estas preguntas que les han hecho. ¿Cuándo es la próxima presentación de los cuatro? La próxima presentación de los cuatro va a ser el septiembre 15. Cada viernes va a ser en Alfaro en la calle 8 y la 16 donde frecuentemente nosotros nos presentamos y ahí vamos a estar haciendo un concepto completamente nuevo. Tenemos sorpresas, vaya, cosas que no se imaginan porque nunca hemos hecho y lo más importante es que vamos a estar los cuatro juntos que hace como cuatro años no nos presentamos juntos y estamos súper emocionados por eso. Así que nada, 15 de septiembre Alfaro, calle 8 y la 16. Estoy levantando la mano para ver si puedo. Adelante, señor. ¿Puedo tener la palabra? Tenga la palabra. Pobrecito. Señores, lo más importante de lo que nosotros queremos decir es que independientemente de que hacemos música, nosotros hacemos un show. Nosotros le vamos a regalar a la gente por un módico precio porque al final no es ni tan caro, pero nosotros, yo puedo decir, modestia aparte, nosotros hacemos arte. Así que el que quiera ir a disfrutar de un buen show con buena música, modestia aparte, con buenos cantantes, usted puede ir ahí a disfrutarnos a nosotros, a Luven López, a Ida Naranjo, a Yara Rey y a José Carlos porque van a disfrutar una noche riquísima. Además de toda esta pila gente de este cubaneo, riquísimo, esa sabrosura y en la calle 8. Dime más. Sin tensión. Y tenemos mucha variedad en nuestros repertorios. pero yo quiero que me canten algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!